cordial saludo a todos quiero compartir este análisis que hace el senador ariel ávila sobre el decreto en cumplimiento de los mandatos de la corte constitucional sobre el consumo la comercialización de sustancias ilícitas ariel ávila es un senador que es juicioso en su análisis y puede ser importante que lo tengan en cuenta en la referencia para muchos temas escuchémoslo vamos con tres noticias y tres análisis de las noticias lo primero el presidente gustavo petro saca un decreto derogando otro decreto del expresidente iván duque sobre el consumo de dosis mínima en parques y en espacios públicos inmediatamente el partido conservador dice que va a presentar un proyecto de ley para prohibir ese consumo en espacios públicos más allá que uno esté de acuerdo o no que le guste o no hay unas realidades concretas uno la corte constitucional hace más de 20 años permite el consumo de la dosis mínima consumir es legal en colombia lo que no es legal es comercializarla de venderla etcétera pero es posible consumir dos en su momento se sacó un nuevo código de policía basado en ese código el expresidente iván duque saca un decreto prohibiendo el consumo en espacio público lo manda a la vida privada tres muchas de las personas que eran castigados con un comparendo por consumir en un espacio público demandaban eso de comparendo y no tenían que pagar nada porque porque era violatorio lo que había hecho la corte constitucional entonces al final no servía de nada cuarto hoy muchos parques están tomados por jíbalos dealer y por consumidores el decreto que acaba de tumbar el presidente gustavo petro no va a cambiar en nada eso es decir no va a pasar nada por ende el proyecto del partido conservador uno es un proyecto populista que lo que únicamente intenta es ganar adectos que no entienden o no saben lo que dice la legislación y la jurisprudencia colombiana o dos son tan ignorantes que no saben que el aporte constitucional hace más de 20 años permitió la dosis mínima yo en la realidad creo que lo primero pero eso ya no tiene discusión qué es lo que hay que hacer en lugar de perseguir los consumidores hay que perseguir los jíbaros los dealers los que venden y con eso se combate donde se genera ganancia en el mercado usted qué hace con llevar consumidores allá nada más allá de congestionar los 7 pesos centros de traslados por protección entonces un cambio total que hay que hacer de mentalidad pero digo eso no es que si estamos de acuerdo usted o yo si yo no estoy de acuerdo es que lo que dice la corte constitucional 2 bueno este análisis del senador ariel ávila me parece que es muy preciso y oportuno tener en cuenta que se están cumpliendo los mandatos de la corte constitucional yo si recomiendo un cambio especial es a los padres de familia que se traten de involucrar en la tarea de prevenir los consumos de los niños adolescentes jóvenes con el saludo los invito a suscribirse a mi canal muchas gracias